Hola a todos, a otro video más de Pokémon Ranger. Vamos a continuar, que lo dejamos aquí después de haber hecho la misión del Salamence, que no sé ni cómo la hice. Así que bueno, tenemos que ir aquí abajo. Perfecto, ya no están. Esos ya se han ido, habrán terminado lo que estuviese haciendo. A ver qué onda con esta. Por favor, que no sea un Salamence. Mira, Tohoku, esta placa está rota. Está genial. Por favor, dime que no va a ser otro de 21 porque me pega un puto tiro. Por favor, no me la hagas tan complicada. Por favor, solamente me queda hacer esta. Esta placa está muy deteriorada. El grabador es ilegible. Quizás alguien le ha dañado para que nadie supese la cuarta prueba. No se entiende nada. ¿Quién es intenta leerla? No se entiende nada. A ver si yo la intento leer ahora. La placa está muy deteriorada. Si elegí la prueba, fuego, llama, violento, volar, perseguir. Encontrar camino, esperar un rayo de fuego, con la mano apaciguar, bestia salvaje. Cuando calme el sello... Ok. Una prueba de fuego. No, a ver. Hay que esquivar esto. Seguramente. Juego. Para. Hoy acá no hay nada. Por aquí. Charizard. Pokémon a go go. Os estamos esperando. Escucha. Oh, ¿por qué siempre tienen que hacer esto, muchachos? La hace muy larga. Deléitate con nuestras melodías de ataques. Que la melodía de la codicia llegue a los cielos. Si no nos conoces, ahora vas a oír lo que es bueno. David, Alberto, Emilia, Aina, los hermanos gordos, son la última sensación musical. Nuestro nombre será la banda sonora de tus pesadillas. Es que sinceramente me da bastante pereza leerlo otra vez. A ver cómo es esto. Ey, cuánto tiempo. Venido a la prueba del fuego. Sois de los Union Rangers, ¿verdad? Como veis, este Charizard está sufriendo muchísimo. ¿No deberías capturarlo, ya sabéis, para calmarlo y eso? Tohaku. ¿Quién son estos cuatro chalados? ¿Son jefes del equipo Gold Rock? Bueno. Oh, no. Mira a este pobre Charizard. Ok. Este Charizard está sufriendo mucho. Bueno, no me queda otra, ¿no? Ah, del lío. Charizard, 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 Charizard. Me acabo de caer. A ver, ¿dónde carajo? Se fue por acá. Aquí, aquí. Pero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno. No entiendo. ¿Qué quieren que haga? ¿Cuál es la idea? Es Charizard, sí. ¿Y qué? Ah. ¿Quieres correr? Charizard. Ahora. Charizard, ok. Por favor. Ya sé. Capaz que esto es hacer trampa. De guardar la partida acá. Pero bueno. Ay, Dios. Son diez. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a cargar. No lo vamos a utilizar porque vamos, Charizard va a hacer esto. ¿Y sería usarlo al pedo? ¿Cómo? ¿Pero cómo le hago esto? No. Destino que el... Vamos. ¿Cómo le hago? Pero es imposible, loco No, casi lo tenía Pero bueno, loco Es imposible Es que ¿Cómo le haces? ¿Cómo? Explícamelo porque yo no tengo la menor idea ¿Cómo carajo le haces? A ver, ¿yo qué sé? De la puta madre que me parió Creo que vamos, el Nimmun va a ser Inútil Es que es imposible Y la vengo a cagar ahora Y la vengo a cagar ahora Es imposible Ahí está Ha costado lo suyo Voy a enseñar energía Ok, perfecto ¿Y ahora qué? ¿A pelear con ustedes? Bravo, no esperaba menos de los rangers Intenté capturar a ese Charizard yo mismo Pero nuestro prototipo de capturador no va muy bien Es más, nuestro capturador causó heridas Al Charizard fue sin querer, claro Ha sido una suerte que estos rangers aparecieran para ayudarnos tan amablemente Pues eso, muchas gracias Nos habéis ayudado a superar la cuarta prueba ¿De qué habláis? Solo capturamos al Charizard No hemos superado ninguna prueba En el col no sacabas buenas notas Sí, en el colégio no sacabas buenas notas, ¿verdad? Capturar al Charizard es a la cuarta prueba No, no es Hay una leyenda sobre la deliquia de la selva A lo mejor ya la conocéis Si se superan las cuatro pruebas Caerá una gran desgracia sobre la región de Floresta El equipo de Godrock, es decir, nosotros Tenía muchas ganas de que eso ocurriese Nos contó un pajarito que unos rangers tontorronones Venían a superar las pruebas Tuvimos una idea genial Os engañamos para que superáis la cuarta prueba Y cayera la desgracia Os ha costado más de lo previsto Pero bueno, os perdonaremos Por cierto ¿Qué habrá sido de la estatua de Laintein? ¿Qué más da? ¡Qué mal! Nos han engañado ¿Cuál será esa desgracia? ¿Y qué querrá decir con lo de la estatua de Laintein? Comprobemos si está bien Pero... ¿Y qué onda con esto? Ah... Pues sí El Charizard era la cuarta prueba Sí que eran pruebas Pero bueno, a ver Si tuviera que elegir una Bueno, eran difíciles todas Pero vamos, la del... La del... Salamence Uf La del Salamence ¿Y ahora se prende? ¿Y qué pasa si se superan las cuatro pruebas? Ese pedestal está iluminado por el fuego Pero parece que eso es todo No creo que se pueda calificar de desgracia ¿Se despierta? Me lo suponía ¿What? Pues supongo que hemos despertado a Laintein ¿La estatua de Laintein desapareció? ¿Eso es todo? ¿Es esa la terrible desgracia? Supongo que esos tipos nos toman el pelo Me había preocupado por nada No, liberamos a Laintein, ¿verdad? Luego acudiríamos ver Hemos acapado las pruebas No creo que haya nada más que hacer Liberamos a Laintein ¿Verdad? Oh, activamos el volcán El suelo tiembla Eso no me gusta nada ¿Y qué es ese ruido? Viene de la Reliquia de la Selva Volvamos Hay que investigar esto De Carlos a Tukaku Oh, estamos en pleno terremoto Parece que el epicentro está en la Reliquia de la Selva Conociéndose que estaréis bien Este es bien, ¿no? Quiero que inspecciones la zona E investigue la causa Cuidado con las réplicas, ¿vale? La Ranger Adriana de Otonia Ya está casualmente Estaba casualmente envichativo Y se dirige hacia allá Os ordeno que le deis prioridad A vuestra integridad física ¿Siguen las temblores? Uf, lo que ha costado esto, en serio Pero bueno Por lo menos podemos seguir Salva la Reliquia de la Selva Bueno Es increíble Todo está cambiando Hay lava Donde antes Había fluido agua Los temblores Y el estruendo Provienen de la erupción De un volcán subterráneo Bueno Adriana Oh, así que estáis bien Iba a verme Iba a irme de villatillo Tras una misión Cuando empezó Cuando empezó el terremoto Me da la sensación De que no es natural Pensé que quizás Había pasado algo extraño Supongo que no Pero por un Pero un casual No habréis superado La cuarta prueba ¿Verdad? Eh Adriana Eh Esto La cuarta prueba La hemos superado Pero Hay una razón Podemos explicarlo Un Charizard estaba furioso Enten Compañero Luego Luego me lo contás ¿Qué es eso? ¿Es un Enten? Compa ¿Y se fue? ¿Un Enten? ¿Qué hace aquí Este Pokémon legendario? No sé por qué Pero seguro que Tiene algo que ver Con la erupción volcánica En fin No os puedo dejar Al cargo de esto No puedo creer Que superáis La cuarta prueba Ningún Ranger Sería tan tonto Como para hacer eso Camare Ante Eso minimizará Los daños Haced lo que queréis Pero no Empeoréis más las cosas ¿Entendido? Es culpa nuestra Tenemos que hacer algo A ver Hemos Oh bueno A ver Ningún Ranger Lo ha logrado superar Nosotros lo hemos hecho O sea O somos buenos O somos muy buenos O son buenos Ok No te la puedo creer Yo creo que somos muy buenos Oye Nuestro jefe Lo intentaron Y no lo pudieron Tipo fuego Vamos a guardar No tengo ganas No tengo ganas De escuchar toda La conversación De Adriana Otra vez Estoy cansado Es que estoy cansado Hacer las cuatro pruebas Del tirón Es que Es que Es muy cansador A ver Estamos Vamos a romper Esta roca Supongo Vamos a llamarlo El perro Por el simple hecho De que Para intentar Tener Algo que me pueda curar De camino Pero no Te juro El salamence Yo Vamos Estuve a nada De dejarlo Es como No Alta y Causantes De desastres Madre Mandarines No Me jodas No me jodas Que dejan lava Si Dejan lava Que asco No Pero loco Soy imbécil Llega Como le hago Tienen que estar separados No vayan Para el mismo lado Es imposible Es que Es imposible Pero compá Ok No Todavía no Es Es Largo Para poder Hacer esto La puta madre Pero ¿Cómo quieres que lo haga Loco? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Por qué ponen Pokémones así? ¿Por qué? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Decí que lo guardé Decí que lo guardé A ver si encontramos Uno de agua No creo Genial Un rapidash La puta Que te parió No pero esa Esa no es coso No creo que es otro Bueno vamos a Intentar tener otra A este Que es lo más Fácil Entre comillas Esto lo tengo que Aprovechar al máximo Esto lo tengo que capturar Listo Listo Era tan fácil Como hacer eso Era tan fácil Como hacer eso Hoy no es mi día Antes Eh Hoy no es mi día Antes Una ranger Me apartó De un empujón Cuando iba A pararla Ni siquiera Pestañeo Pasó de mí Me siento fatal Ok A ver A ver que tenemos Por aquí Ok Este me Este para romper La roca Me sirve Son 10 Ok Esto pinta Para largo A lo último A lo último Ok Que suerte Graveler de 2 Ok Tenemos a este Ok Eso está Para Está Ya abierto A ver A ver Vamos a Es que no sé Si Y esto Donde me lleva Bueno a ver Antes que nada Vamos a guardarlo Porque no quiero Hacer esa pelea Y vamos a capturar Al Graveler Hemos abierto Esa puerta Así que Los pequeños Avances Que podemos hacer Si lo puedo guardar Mejor todavía A ver Abierto esa puerta No te pongas Ahí en el medio Compañero Listo Y esto Donde me lleva Un Tangela Para qué Va a ver Para Puedo llegar a entender Para qué Por el simple hecho De que vamos Eh Tangela 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 es tipo Au No Es planta No Tangela Creo que Es tipo Planta Vamos Es para Es que Pokédex No hay Así Iba a decir Que es para Completar la Pokédex Pero es que No hay Y un cosa Se me ocurre Es para Vamos Puedas capturar Este sectal Y Vamos De experiencia Es lo único Se me ocurre Bueno Complicado Complicado A ver Ahora Claro Este de fuego Algo Tendría que hacer Toma ya Y la experiencia 100 de experiencia En serio Triple corte Ok En algún momento Esto va a funcionar En algún momento Me va a servir Eso Vamos a guardar Y vamos Creo que vamos a dejarlo Por aquí Perfecto Si Yo creo que vamos a dejarlo Por aquí Espero que os haya gustado Si dejo un like Comentario Y dejo Si dejo un like Y no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video